Gracias, muchísimas gracias. Estamos de regreso en nuestra audiencia de este Tribunal de la Tarde. Ya está con nosotros, vía la plataforma Zoom, el ingeniero geólogo Osiris de León, con quien nos place conversar en el día de hoy. Osiris, buenas tardes. Buenas tardes, amigo y hermano Yodicio Santana. Buenas tardes a todos, el tremendo equipo en Tribunal de la Tarde. Para mí es un gran honor estar en comunicación con ustedes y con el país para tratar tantos temas que hay sobre la mesa de debate de cada día. Osiris, bueno, hay varios temas que quisiéramos abordar con usted, con un especialista en la materia. Pero antes de entrar en el tema geólico, el tema sísmico, quisiéramos que nos dé una panorámica de cómo está la situación con la temporada ciclónica, qué nos espera, de qué debemos prepararnos en la República Dominicana. Mira, esta es una temporada ciclónica que se espera bastante activa. Estamos todavía en el mes de julio. No hemos checado el periodo crítico, que es agosto, septiembre, octubre, donde por la alta carga de humedad que hay hoy día en el océano atlántico, pues se espera que los huracanes se fortalezcan bastante. Sin embargo, hasta ahora nos ha ayudado un poco el hecho de que hemos tenido bastante polvo del Sahara. Y ese polvo que procede del Sahara, pues absorbe la parte importante de la humedad que hay en el aire, sobre todo los niveles medios de la troposfera, y eso debilita los fenómenos meteorológicos. Sin embargo, ya para finales de agosto, todo septiembre y todo octubre, se espera que la situación cambie porque todavía estamos bajo el efecto del fenómeno de la niña. Y cuando tenemos el fenómeno de la niña, pues tenemos altas cargas de humedad en todo el océano atlántico, y consecuentemente en el Mar Caribe y en el Golfo de México, que son parte del océano atlántico. De ahí que el pueblo dominicano tiene que estar pendiente porque lo más probable es que tengamos una temporada muy activa donde se esperan entre 20 y 22 tormentas nombradas, de las cuales probablemente cerca de 10 puedan evolucionar a huracanes. Ya vimos en estos días cómo la tormenta Buni pasó como un centro de baja presión por la parte del sur del Mar Caribe, se fue por la costa de Venezuela y de Colombia, entró a Centroamérica en la zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, descargó mucha lluvia, hizo mucho daño tanto en Nicaragua como en Costa Rica y también en El Salvador. Quiere decir que si en la parte temprana de la temporada se producen situaciones de ese tipo, aprovechando que la franja sur del Mar Caribe está más caliente de lo habitual, es esperar que cuando entra la segunda mitad de agosto, luego todo el mes de septiembre, que es el periodo pico de la temporada de huracanes en el Atlántico, y después octubre que es el que sigue, entonces podríamos tener ahí mucha actividad convectiva en todo el Mar Caribe, y aquí las Islas del Caribe como Puerto Rico, Islas Píderes, Antillas Menores, República Dominicana que compartimos con Haití, en la Isla Hispaniola, Jamaica, Cuba, Golfo de México, y la península de la Florida, pues podríamos tener ahí muchos efectos directos de estos fenómenos meteorológicos. Sí, ingeniero, quisiéramos conocer en detalle sobre la advertencia que usted hace al gobierno sobre una evaluación urgente de todas las escuelas del país. ¿De qué se trata esta denuncia, ingeniero? Mira, Julio, tú sabes que nosotros vivimos un territorio sísmicamente activo. Cuando tú revisas el mapa de la esticlicidad de la isla hispaniola, te vas a encontrar con 10 grandes terremotos que han ocurrido, una parte del lado de Haití y otra parte del lado dominicano. Tú tienes ciudades que han sido destruidas por eventos sísmicos, como Santiago, La Vega, La Isabela, allá en la parte oeste de Puerto Plata, la zona de Asua, pero tienes también grandes destrucciones en la zona del Puerto Píncipe y en la zona de Cabo Haitiano. Quiere decir que no hay que convencer mucho a la sociedad dominicana ni a la sociedad haitiana sobre la alta circunstancia de nuestro territorio insubano. El terremoto que ocurrió el 12 de enero del año 2010 en Haití, y que todos nos recordamos porque hace apenas 11 años, tuvo la particularidad de que entra en la lista de registros como el segundo terremoto que ha provocado más muertes en el planeta Tierra. Solamente ha superado por aquel gran terremoto de China del año 1556, que promovó aquel de China 850 mil muertos, y este de Haití promovó 316 mil muertos y 350 mil heridos. Ese era el momento ideal, el momento pico, para que la autoridad gubernamental, la autoridad empresarial, y los líderes comunitarios de nuestra sociedad nos pusiéramos todos de acuerdo y saliéramos a revisar escuelas, hospitales, puentes y torres habitacionales. Sobre todo separando en dos bloques lo que cae sobre roca, que tú sabes que va a responder bien, y lo que cae sobre suelo, que es lo que esperamos que vaya a responder mal. Lamentablemente en la República Dominicana hemos heredado una práctica ancestral de, por un asunto de falta de tiempo, porque dejamos todo para última hora, licitamos las escuelas cuando ya estamos contra el reloj. Ya vamos a un concurso o a un sorteo, y ahí entonces se rifan las escuelas, y cuando usted se saca una escuela le entrega los planos de la escuela, y cuando usted pregunta dónde es que va la escuela, le dicen que todavía se está buscando el solar. Se está buscando un solar en buen sitio, buen precio, con buenas facilidades de crédito para el Estado. Generalmente el Estado anda buscando quién le venda un solar a crédito para pagarlo en cuatro, cinco, seis años, o para pagarlo a plazos. Y bajo ese escenario ya se le ha entregado a un ingeniero que se sacó la escuela unos planos. Y él no sabe, ni el Ministerio de Educación sabe, ni la Presidencia de la República sabe dónde se va a construir la escuela. Inclusive muchas veces cuando se tiene un solar en conversación para compra, si no se ponen de acuerdo el Ministerio de Educación y el dueño del solar, se busca otro solar. Pero el diseño está hecho. Lo que quiere decir que el diseño no responde a las condiciones del suelo. Y eso es pecaminoso, porque lo primero que tiene que hacerse es evaluar el suelo. Y en función del periodo de vibración de ese suelo, y de la velocidad de propagación de la onda cíclica de corte en ese suelo, diseñar una estructura que responda al peor escenario que se pueda producir allí, en ese sitio específico, el día de un terremoto. La gente piensa que todos los terrenos son iguales, y no es así. Si usted va a la Kennedy con Lincoln, ahí hay roca. Cuando usted se mueve en una cuadra al oeste, a la Kennedy con Churchill y ahí hay arcilla, cambió. En consecuencia, si usted aplica en la Kennedy con Churchill el mismo criterio constructivo que usted aplicó en la Kennedy con Lincoln, que esa pera es una cuadra, las respuestas cínicas son distintas. Bajo ese escenario, ¿qué es lo que procede? Que el Estado Dominicano comience inmediatamente a evaluar todas las escuelas que están en suelos arcillosos, en suelos limosos, en calices, en gravas y arenas, o solamente en arenas que puedan estar saturadas de agua. ¿Qué son las que pueden responder mal para que se corrijan los problemas? En ese sentido, ¿quién o quiénes son los responsables de hacer esa supervisión? Tomando en consideración lo que bien planteabas, del acuerdo de que en épocas recientes, la premura, la construcción, primero el plano, pero luego se hacía, si acaso, el tema de la evaluación de los terrenos, y el resultado era que muchas veces obras inauguradas, las escuelas inauguradas, en menos de dos años, ya presentaban vicios de construcción. ¿Quién es la entidad responsable de esa supervisión? Aquellos reglamentos que hay que ponerlos en práctica para tomar una decisión en ese sentido. El R001, que es el reglamento para el diseño de un sismo resistente, y el reglamento R024. Ambos reglamentos están bajo la jurisdicción del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es el ministerio que al final del día tiene potestad para autorizarte el diseño que tú estás proponiendo en función de las características de ese suelo. Y cuando el ministerio no está satisfecho con el resultado que tú has obtenido en ese suelo, te puede sugerir hacer estudios complementarios, hacer algunos sondeos más, o hacer resistibilidad eléctrica adicional, o hacer repracción cíclica adicional, o hacer ensayos más W adicionales, hasta que ellos sientan tener la seguridad de que el diseño se corresponde con la respuesta cíclica esperada en ese emplazamiento. De ahí que, aunque hoy día tenemos el Ministerio de Vivienda que asume todo lo que es construcción de vivienda y las escuelas entran en esa categoría, ya Obras Públicas tiene jurisdicción a lo que es carreteras, puentes, y obras de infraestructura en sentido general. Pero lo que es construcción habitacional o escolar u hospitalaria entra ahora en lo que es el Ministerio de Vivienda. Pero todavía el reglamento está siendo administrado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y los estudios llegan al Ministerio de Obras Públicas para ser evaluados, sus estudios de suelo, y determinar en función de los ensayos de penetración estándar que se hacen con los sondeos, en función del resultado de los estudios de resistibilidad eléctrica del subsuelo, para ver si hay cavernas o no. Y en función de los ensayos cíclicos para identificar cuál es la velocidad de propagación de las ondas cíclicas de corte, entonces se toma la decisión final respecto al diseño. Lamentablemente todo eso que estamos diciendo es la teoría. La práctica es distinta. Y entonces el contratista le dice, bueno, aquí hay tres metros de suelo, quítalo y ponga la platea ahí abajo o profundiza en tus zapatos. Pero eso solamente toma en cuenta la carga muerta de la estructura, que es su peso propio, buscando evitar que se asiente, pero no tomo en consideración lo que es la respuesta cíclica, mindre. Por eso procede que el Estado, viendo cuál es la realidad cíclica en nuestro territorio, viendo que estamos pendientes de que ocurra un terremoto, porque las estadísticas nos dicen que cada 50, 60 o 70 años del lado dominicano tenemos un evento cíclico, ya del lado haitiano, desde el 2010 hasta el año pasado hemos tenido dos eventos cíclicos importantes, uno de más de 200.0, y el del año pasado, que fue la ciudad de Los Cayos, el de 7.2. Bajo ese escenario, debes prepararte como sociedad, como gobierno, como institución educativa, que es el Ministerio de Educación, y encargarle a las instituciones del Estado poder trabajar de manera conjunta el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Obras Públicas para identificar los niveles de vulnerabilidad que puedan tener las escuelas de Santiago, que es Arcilla, de La Vega, que es Arcilla, de Mao, que es Arcilla, o de la Península de Samaná, donde hay escuelas sobre arena saturadas de agua y que puedan sufrir un efecto de lucho de facción. Es decir, que ahí hay una tarea que hay que emprenderla en lo inmediato, y ojalá que el gobierno la emprenda como medida preventiva para salvar la vida de estudiantes, profesores y personal administrativo o colaboradores del sistema educativo dominicano. Pasando a Dionisio, hay que recordar que una de esas tantas instituciones con las que contamos, nosotros tenemos una dirección general de evaluación sísmica y vulnerabilidad de infraestructura y edificaciones. Claro, por nombre extenso. Y ahí vamos nosotros. La inquietud mía es, Osiri, porque tú como profesional de esa área y ducho en la materia, no sé si coincide conmigo, pero aquí hay algo que no anda bien desde el 1996 hacia acá. Y digo desde el 1996 porque el 1996 fue cuando el doctor Joaquín Balaguer salió del poder en la República Dominicana. Todas las edificaciones de esa fecha hacia atrás, muchas todavía están intactas, la mayoría están intactas. Bervigracia, el Palacio Nacional que hoy históricamente recibe los planos después de 78 años. Entonces, ¿qué está pasando con el CODIA, con el organismo que aglutina a los ingenieros, a los arquitectos, a los agrimensores de la República Dominicana y que por ley tienen que supervisar esas obras? Mira, Dionisio, Mildred, Julio, pueblo dominicano, nos ha tocado un tema que es bastante sensible y bastante realista. Cuando Joaquín Balaguer llega al poder en el año 1966 y le da continuidad al modelo de construcción que había puesto en práctica Rafael y unida y unida Trujillo. No había que ser trujillista en el pasado ni hay que hacerlo ahora para reconocer que los ingenieros tenían que emplearse a fondo para demostrarle al régimen de entonces primero que sabían mucho de ingeniería y que bajo ninguna circunstancia se iba a caer una estructura que ellos levantaran ni por terremoto ni por huracán ni por peso propio. Trujillo era muy riguroso en eso con puentes con escuelas con hospitales y con edificaciones públicas. Y el gobierno de Balaguer se continuó con esa práctica y Balaguer siempre prefería aquellos ingenieros que venían de ese modelo anterior constructivo para que asumieran las principales obras buscando garantía. Tal y como tú dices en el 1996 se produjo un cambio de gobierno se entendió que todo el modelo anterior era viejo y obsoleto y que había que cambiarlo por un modelo joven moderno y acorde con lo que era la etapa final del siglo XX. Bajo ese criterio se perdió el modelo constructivo anterior. Si usted toma el modelo constructivo del Hotel El Embajador o usted toma el modelo constructivo de los edificios de la denominada feria o centro de los héroes donde estaba la Suprema Fuerza de Justicia donde está el Congreso Nacional la Alcaldía el INRI la Lotería exceptuando el edificio de la Suprema Corte de Justicia que es el más reciente los otros que fueron terminados inaugurados para la Feria de la Paz en 1955 son estructuras súper robustas que cuando usted las revisa parimetralmente usted ve que están construidas con un criterio de rigidez ese criterio de rigidez debe haber sido aplicado a las escuelas y hospitales que nosotros estamos cumpliendo en suelos flexibles como arcilla limo arena grava materiales aluviales materiales sueltos materiales que usted lo puede excavar con facilidad porque en la roca que tenemos en Naco en Gentini en Gaspe en el Mar del Con tenemos buena respuesta cívica y ahí está la ciudad polonial nuestro riesgo está con aquellas estructuras escolares y hospitalarias que están levantadas sobre suelos de malas respuestas cívicas has hecho un análisis como siempre sumamente profesional de los elementos a tomar en cuenta pero no sé si aplica dentro de ese esquema el aspecto corrupción en la construcción o sea aquellas obras que son ganadas sorteadas o lo que fuese pero en ese sentido ya lo que es la calidad de los materiales en el aspecto muchas veces hasta lo que puede estar rondeando por el tema del terreno que no muchas veces el que es el mejor precio sino el que yo me puedo negociar mejor pues pudiera incidir ¿qué opinas de esto? Mira ciertamente el tema de la corrupción es un tema que nos ha perjudicado mucho como sociedad y la ingeniería no es la extorsión en la ingeniería lamentablemente se ha ido poniendo en práctica el simplismo en hacer las cosas para cumplir con un procedimiento pero no por la calidad no para cumplir con el ejercicio profesional cuando Dionisio Santana mencionaba ahorita las obras de Balaguer Balaguer se cuidaba mucho de que tanto el constructor de la obra como quien tenía su cargo con la supervisión de la obra fueran de máximo nivel profesional pero de mucha integridad profesional para darle garantías al Estado de que lo que se estaba construyendo cumplía al pie de la letra por lo que se había diseñado en función de las características del lugar y del tipo de obra eso tiene que volver de nuevo nosotros necesitamos que haya en cada obra una supervisión de alto nivel lo que ocurre es que la política nos ha hallado de muchas cosas y entonces de repente tú te encuentras que personas que nunca en la vida han construido van a un concurso entran su nombre en una cómula se sacan la obra y van por primera vez a ejecutar una obra pero también se encuentra que quien le va a supervisar está supervisando por primera vez y entonces ahí se conjugan dos áreas de inexperiencia una es la construcción y otra es la supervisión y termina la administración pública y la sociedad dominicana así es y otra cosita más grave Osir bueno pero antes de concluir Osir nos llegan unas imágenes desde Najayo de la playa de Najayo que dicen los lugareños que el mar se está está calcomiendo está entrando al terreno y llevándose parte del terreno ¿a qué obedece esta situación? si tienes conocimiento mira evidentemente que eso se debe a una intervención portuaria que se hizo ahí hace unos tres años para descargar carbón y solamente se tomó en cuenta el área de intervención portuaria pero no se tomó en cuenta cómo eso iba a redireccionar la corriente marina siempre que en cualquier parte del planeta tierra tú intervienes en el litoral costero o intervienes en el caos de un río cualquiera de los dos como tú estás bloqueando una corriente que tiene miles de años o cientos de miles de años en esa dirección fija ahora la corriente busca un nuevo camino y al buscar el nuevo camino genera fuerzas tangenciales que son capaces de erosionar donde anteriormente no había erosión eso implica que paralelamente con la construcción de esa estructura portuaria debió haberse construido otra estructura del lado occidental que sirviera para amortiguar la energía cinética que lleva esa nueva corriente marina que se ha producido por redireccionamiento del flujo marino bajo ese escenario la zona quedaría protegida en consecuencia ahí hay que comenzar ahora a medir la velocidad con la que va fluyendo la corriente marina decidir dónde está el punto crítico en esos puntos críticos construir una escollera una especie de rompeola que rompa la energía cinética que trae esa corriente y restablecer de nuevo esa área perdida que se puede restablecer simplemente se recoloca arena donde el mar se la ha llevado el agua sabe hacer tres cosas en todas partes del planeta tierra erosión transporte y sedimentación siempre que aumenta la velocidad del flujo de agua va a producir erosión donde tiene mayor velocidad va a producir transporte donde no tiene un obstáculo para transportar en este caso transportar esa arena y luego va a producir sedimentación en algún lugar posterior donde ya no tiene suficiente energía para transportar lo que hay que hacer ahora es poner a medir todo ese flujo ubicar uno o varios puntos críticos neutralizarlo eso se sabe cómo hacer la ingeniería postera sabe cómo hacer eso la dinámica fluvial sabe cómo hacer eso se identifica pero no se ha hecho porque eso implica un gasto un tiempo de estudio de seis ocho meses y después venir a colocar la escollera y se deja así mientras tanto yo creo que eso amerita una solución ya la convivencia queja bastante del tema nos han hablado en varias ocasiones sobre el tema y tiene que ponerse de acuerdo la autoridad portuaria dominicana con las comunidades con el ministerio de obra pública y buscar cómo resolver el tema porque es fácil de resolver aunque tiene que hacer un estudio y luego una inversión económica en una especie de rompeola para neutralizar esa energía evitar esa erosión y recolocar la arena que ha sido erosionada en el lugar donde fue erosionado ahí del lado oeste de esa estructura portuaria y fue construida para una planta termoeléctrica bueno en nombre de todo el equipo del tribunal de la tarde agradecemos ingeniero su disposición de conversar con nosotros acerca de ofrecer sus criterios profesionales de estos temas de interés muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a todo el pueblo dominicano muchas gracias y que Dios me bendiga de esta forma nos despedimos por el día de hoy como siempre agradecido de su valiosa sintonía nos vemos mañana en otro tribunal de la tarde como de costumbre de 5 a 6 por Telefuturo canal 23 despedimos Gracias por ver el video.